10 inventos importantes que no sabías que eran españoles. ¿Sabías que algunas de las cosas que utilizas a diario fueron creadas por inventores españoles? En este vídeo te dejamos un listado de 10 inventos españoles que han afectado la vida de millones de personas. 1. La fregona. Inventada en 1956 por el ingeniero del ejército del aire español Manuel Aarón, la fregona fue un utensilio doméstico revolucionario para su época. Hasta entonces, la gente tenía que arrodillarse con un trapo húmedo para limpiar el suelo. 2. El submarino. El ingeniero murciano Isaac Peral revolucionó la navegación submarina al diseñar un submarino de propulsión eléctrica, una moto de agua. El primer submarino de Peral era de hierro y se construyó para uso militar. Fue votado con éxito en 1888, y ahora se exhibe en el puerto de Cartagena, Murcia. 3. Iruleta. En 1957, Enric Bernat tuvo la revolucionaria idea de poner caramelos en un palito. Este sencillo invento se extendió rápidamente por todo el mundo. La popular marca española Chupa Chupa Chups, fundada en 1958, es propiedad de la multinacional ítalo-holandesa Perfetti Van Merle desde 2006. 4. El futbolín. ¿Has jugado alguna vez a este divertido juego con amigos? Alejandro Campos Ramírez fue un poeta, editor e inventor gallego que alcanzó fama mundial por su invención del futbolín. Durante la Guerra Civil Española de 1936, Campos fue herido y tuvo que pasar mucho tiempo en el hospital. Allí conoció a muchos niños que se quejaban de no poder jugar al fútbol. Por eso decidió crear el futbolín. Su brillante idea fue patentada en 1937. 5. La calculadora digital. Pascal inventó la primera calculadora accionada por ruedas y engranajes, pero fue el ingeniero civil y matemático español Leonardo Torres, y Quevedo quien construyó la primera calculadora digital hacia 1914. 6. El teleférico. Este es otro importante invento español. También lo inventó Leonardo Torres y Quevedo, que registró su primera patente en 1887 para un sistema de caminos aéreos funiculares con múltiples cables. El teleférico de Torres-Quevedo se utilizó por primera vez para el transporte público en Monte Uriah, San Sebastián, País Vasco, en 1907. Debido a su éxito, el invento se exportó rápidamente, incluyendo el famoso transbordador aéreo de las cataratas del Niágara, también inventado por Torres Quevedo. 7. Guitarra clásica. Una guitarra clásica de seis cuerdas desarrollada a partir de la antigua vigüela española entre los siglos XIII y XVIII. También llamada guitarra española, guitarra de concierto o guitarra acústica clásica. También llamada guitarra española, guitarra de concierto o guitarra acústica clásica. 8. Cigarrillo. Se dice que el tabaco se originó alrededor del siglo XVI, cuando los mendigos de Sevilla comenzaron a enrollar en papel de arroz el tabaco recogido en los cubos de basura. Sin embargo, el tabaco se empaquetó y vendió por primera vez en 1825. De hecho, el primer tabaco manufacturado se vendió en 1833. 9. Jeringa desechable. Manuel Arón, el inventor de la fregona, aportó mucho a la industria médica. Desarrolló la jeringuilla hipodérmica para evitar la propagación de enfermedades. Un importante avance. 10. Autogiro. Este avión fue inventado y construido por el ingeniero español Juan de la Cierva en la década de 1920, y se considera un precursor del helicóptero moderno. La ventaja de los autogiros es que pueden despegar y aterrizar en espacios reducidos. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, considera darle un like, y suscribirte para más vídeos.